Muy bien, chicos, vamos a trabajar lo que son los mensajes que indican direccionalidad. Mensajes que indican direccionalidad. Los mensajes tienen usos prácticos como proporcionarle orientación espacial a un interlocutor para que encuentre una ubicación o siga una dirección. Los siguientes ejemplos de mensajes, analiza los siguientes ejemplos de mensajes direccionales. Veamos, analicemos acá el esquema, el ejemplo que tenemos acá. A, y si tenemos A, camina por la avenida Independencia hacia el norte y cruza el paso peatonal de la calle San Martín. Estoy en una banca a unos cinco metros del semáforo, dice acá. Entonces, ya vieron dónde está ubicado el inciso en la letra A, la persona que tiene la bucalá. Ya, muy bien, entonces se está diciendo, ¿verdad? Camina por la avenida hacia, exacto, muy bien. Dice, camina por la avenida Independencia, dice, ¿verdad? Estoy en una banca a unos cinco metros del semáforo, dice, ¿verdad? Entonces se está indicando dónde se encuentra. Ahora en el B, te espero en la heladería Bum. Es un edificio rojo, el ladrillo que está sobre la calle de las Jacarandas, dice. Y tiene un rótulo en luces de Neó. Está en la esquina a la par del supermercadito El Económico, ¿vean? Entonces ella dice, ¿dónde va a esperar a esta persona, verdad? Está diciéndole, si se dan cuenta, en este caso está diciendo a la par de que, si le va a esperar a la heladería, ¿qué hay a la par, verdad? C, dice, cuando llegues a la esquina de la heladería, camina unos pasos hacia adelante y hallarás un parquímetro. Da vuelta a la derecha, dirigente hacia el arriate y espérame en la banca que está junto al árbol. ¿Ven? ¿Ya vieron dónde está la C? ¿Dónde está la banca? Exacto, entonces ahí me tienes que esperar, ¿verdad? Está dándoles una pequeña descripción, está indicando, si lo va a esperar en la banca que está junto al árbol, ¿verdad? Dice, hay un parquímetro como tal, entonces está haciendo una pequeña descripción de lo que hay a su alrededor o lo que está cerca para que esta persona pueda ubicarlos bien, ¿verdad? Veamos. Existen algunos elementos precisos en un mensaje de orientación espacial que sirven para el propósito de proveer una ubicación o una dirección. Es importante identificar y seleccionar esos términos que son claves para tener éxito en la búsqueda de una dirección, una ubicación o un punto geográfico. Veamos. Puntos cardinales. Los puntos cardinales. La utilidad de los puntos cardinales, norte, sur, este y oeste, se comprueba especialmente cuando se viaja entre lugares distantes, ya que una persona puede alejarse en lugar de acercarse si se toma una carretera hacia el norte. Los puntos de referencia. Para la localización, los puntos de referencia son claves, ya que funcionan como marcadores que orientan cuando no se tienen datos exactos de un lugar. Luego encontramos lo que son los términos de distancia y ubicación geográfica. Son importantes ya que son expresiones que indican desplazamiento como hacia allá, hacia atrás, izquierda, ¿verdad? A un lado, a la derecha. Entonces, todos ellos los tenemos que tomar en cuenta. Son mensajes que indican una direccionalidad. Por ejemplo, si ustedes, ¿verdad? En dado caso, van a reunirse con sus amigos para ir a comer un helado, ¿verdad? Entonces, se ponen de acuerdo. Bueno, nos vamos a juntar, vamos a estar todos a las ocho de la mañana. Nos vamos a reunir, ¿verdad? A las ocho de, a las, vamos a ver, a las dos de la tarde. Vamos a ver en el parque, por ejemplo. ¿Pero en qué punto del parque? ¿Dónde está la fuente? Ah, podría ser, ¿verdad? O donde está la fuente. Entonces, hay un mensaje, ¿verdad? No decimos, este, en el parque y solamente así, sino que preguntamos. ¿Qué hay cerca para ubicarte? Imaginemos que el parque es demasiado grande. ¿Qué hay cerca de ese parque para que podamos reunirnos en todo? Si no, le vamos a pedir a una fuente, a un lado de la fuente y de los, y de los juegos, ¿verdad? Podría ser, exacto. Entonces, ahí hay un mensaje. Y este mensaje, ¿en qué está indicando? Direccionalidad. Hay algunos, dentro de ello, ¿verdad? Debemos de tomar en cuenta que los puntos carinales, los puntos de referencia y los términos de distancia y ubicación geográfica también son muy importantes para, este, una reunión, ¿verdad? Para esta direccionalidad, ¿de acuerdo? ¿Sí, corazón, dime? Muy bien, chicos. Vamos a la página 71, sin hay dudas, vamos a empezar a la página 71. Vamos a analizar esta imagen y vamos a completar las actividades que se nos solicitan acá. ¿De acuerdo? Vamos a analizar la imagen y luego vamos a resolver las actividades que se nos indican acá. ¿Cómo leer un mapa? Los mapas son extensos, transmiten información geográfica y se caracterizan por ser básicamente textos gráficos que contienen símbolos y colores para orientar al lector. Los mapas poseen rasgos de condensar mucha información en un espacio reducido gracias a los elementos que se utilizan. Ahora veamos. Acá tenemos lo que son, el ejemplo, tenemos lo que es un mapa. En los mapas se ubican en lugares muy importantes, calles, avenidas, sitios de interés, este, estos lugares están representados por íconos que son fáciles de interpretar. Ahora analicemos el mapa que tenemos acá. Ajá, exacto. En el mapa que tenemos acá dice algunos sitios importantes que nosotros podemos encontrar ubicados en un mapa son cuando hay alguna iglesia que está presentada, ¿verdad? Una gasolinera, una escuela, un restaurante, un hospital, muy bien, si hay hotel también, ¿verdad? Podría ser exacto. Y solamente acá tenemos como ejemplo algunos íconos, pero no son solo ellos, existen mucho más, ¿verdad? Que nosotros podemos encontrar en un mapa. En un hospital, si hay alguna estación de bomberos también lo podemos encontrar en un mapa. Estación de policías podría ser también, ¿verdad? Entonces en los mapas encontramos estos íconos, ¿verdad? Que nos ayudan a conocer mejor, ¿verdad? Ciertos lugares. Y nosotros los utilizamos en muchas ocasiones, ¿verdad? Para saber cómo llegar a cierto lugar, ¿verdad? Entonces, vean. Acá. Los colores en un mapa también informan. Los colores en un mapa también informan. Acá tenemos dos colores y dicen, los tonos verdes son parques, ¿verdad? Son áreas verdes. Y el azul representa cuerpos de agua, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros estamos, también es importante que tomemos en cuenta que cuando nosotros estamos pintando quizá un mapa como tal, ¿verdad? Este, un mapa, no lo vamos a pintar todo de color, este, vamos a ubicarnos, vamos a ubicarnos ahorita, por ejemplo, vamos a ver, si nosotros vamos a pintar, por ejemplo, un país, un país, por ejemplo. Vamos a pintar el país de México, por ejemplo. No vamos a pintar el país todo de azul, ¿verdad? O todo de celeste, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el país no es por completo, este, agua, ¿verdad? Entonces, recordemos que cuando pintamos un país, no pintamos el país por completo de azul o celeste. ¿Sí, corazón? Dime. Dime, iba a decir eso que en la foto es un peludo. ¿Ya? Está bien. Entonces, ahora, de igual manera, acá en el mapa. El mapa está representado por distintos colores, en los cuales nos dice que el azul representa el agua, pero también hay otros colores, ¿verdad? Como el verde, que representa todas, pues, las áreas, los bosques, como tal, ¿verdad? ¿Sí, dime, corazón? Exacto, el café, ¿verdad? Muy bien, otro color, ¿verdad? No podríamos encontrar por completo nuestro mapa, solo todo, 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 todo pintado de azul, ¿verdad? Porque no, en este caso no es por completo agua o no es del mar, ¿verdad? No sé, ¿no? Que hay otras áreas, ¿verdad? Dice acá, quien se moviliza por las calles de un pueblo o ciudad en un vehículo debe poner atención a las señales que organizan las orientaciones en las calles. Veamos, acá, cuando nos dice acá, ¿verdad? Que, este, pues, dice, se moviliza por las calles de un pueblo, ¿verdad? Este, en un vehículo, ya sea un vehículo, este, un autobús, ¿verdad? Por ejemplo, este, debe de tener cuidado con las señales que nosotros ya vimos, ¿verdad? Que podemos encontrar en la calle como tal. Muy bien, ¿hay alguna duda? Bueno, entonces, en la página 73, chicos, tenemos algunas actividades que vamos a ir resolviendo acá todos juntos. Dice, marca con un chequecito las características de los mapas. Entonces, veamos, las características de los mapas. ¿Presentan información relevante en un espacio reducido? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? En un espacio reducido. Entonces, veamos, tenemos algunas características de los mapas y dentro de ellos encontramos. Presentan información relevante en un espacio, ¿verdad? Tienen la finalidad de orientar acerca de ubicaciones geográficas y hacen uso de elementos gráficos, ¿verdad? Sabemos que en un mapa encontramos mucho lo que son los elementos gráficos, ¿verdad? Vamos a pasar al inciso número 2. ¿Se acuerdan? El número 2 dice, consulta un mapa, en este caso, e identifica otros símbolos cartográficos que hayas estudiado. Dibuja 3 y escribe en el cuadro lo que representan. Vamos a dibujar 3 símbolos, exacto. Vamos a investigar y vamos a dibujar 3 símbolos cartográficos y vamos a escribir que representan solamente 3. ¿Qué es? Sí, en el inciso número 3, luego en el 3 dice, escriben dos situaciones en las cuales los mapas son de utilidad. ¿En qué situación los mapas son de utilidad? En el cuadro de la historia, en otro país. Ah, en otro país, en otro lugar, por viaje, ¿verdad? O cuando alguien está desorientado, dicen acá, muy bien, exacto, muy bien. Exacto, ¿verdad? O cuando no sabemos cómo llegar a cierto lugar, muy bien, ¿sí? Entonces, muy bien. Entonces, en el número 4 dice, vamos a explicar por qué consideran ustedes que es importante saber interpretar los signos cartográficos de un mapa. ¿Qué significa saber interpretar? Porque es importante conocer, ¿verdad? Porque es importante que nosotros conozcamos los signos que encontramos, los símbolos que encontramos en un mapa. ¿Por qué es importante que nosotros los interpretemos, que los conozcamos? Vamos a anotar acá, ¿de acuerdo? Al finalizar, el ejercicio 4, le toman una foto y me lo envían, por favor, ¿de acuerdo?